Soy Sebi Montes, soy profesional de la Academia del Parador de Malaga Golf. Tenemos una situación en la que se nos ha quedado la bola más baja que los pies. Aquí tenéis que tener un poquito de precaución, porque normalmente la bola suele cogernos un ligero efecto a la derecha. También tenéis que intentar sentir que vuestro peso se adapta un poquito como está el terreno. En este caso lo sentiríamos más en la parte de delante, en la punta. Y luego, a la hora de subir el palo, muy importante que os mantengáis siempre justo ahí en la bola. Que no intentéis levantaros ni moveros, porque aquí fallaríamos con el contacto a la bola. Entonces, un poquito a la izquierda del objetivo, ya que la bola se nos abrirá un pelín. Mantener la verticalidad en el giro, no hacerlo muy horizontal. Intentar mantenernos ahí en un plano más vertical y siempre con el peso hacia adelante. Quedaría así. Música Gracias por ver el video.